Siempre Va Hola mis hermosuras, bienvenidas a mi canal El día de hoy como ya sabemos estamos a casi nada de celebrar el mes del niño Más bien el día del niño Así que les tengo el día de hoy una invitada muy especial Porque les voy a enseñar como poder realizar 5 diseños diferentes en sus uñas Así que se las voy a presentar mi invitada estrella ¿Y cómo te llamas Corazón? Valentina Gui ¿Y si te gusta arreglarte tus uñas? ¿Te gusta pintártelas? Mucho ¿Si te lo haces diario o no te dejan por la escuela? No, me dejan por la escuela ¿Pero estás emocionada de que te las voy a pintar? Casi por lo regular sabemos que a las niñas no las dejan llevar uñas arregladas al colegio Así que aquí te voy a enseñar como hacerlas pero únicamente para que las tengan arregladas Ese día tan especial y no las vayan a regañar o que tengan toda una semana completa con uñas Los diseños que te voy a estar mostrando van a ser únicamente con gel No van a ser uñas acrílicas así que no le van a lastimar para nada su uña natural ¿Y cuáles son tus colores favoritos para tus uñas? Son rosa, morado y azul ¿Y tú normalmente cómo festejas el día del niño? ¿Sabes con tu mamá, con tus amiguitos o cómo lo festejas? Pues yo y mi mamá vamos a ver una peli y vamos a hacer cosas, vamos a hacer moquinitas y luego ya vamos a festejar más ¿Con qué? ¿Qué te gusta comer ese día? Con algo que nos guste a todos ¿Algo que nos guste a todos? ¿Qué les gusta a la mamá que está ahí atrás? Es que mi amiga está detrás de cámaras porque me presentó Es que mi amiga está detrás de cámaras porque me prestó a su niña así que ahí nos está espiando atrás Aquí estoy, aquí estoy ¿Qué les gusta comer? Pizza, ella podría comer pizza pero no, si trata de llevar una dieta balanceada ¡Ay sí! Órale, la niña dieta ¿Cómo sería un día del niño perfecto? Así que tú digas, estoy emocionadísima porque va a pasar esto el día del niño Pues que haya muchos globos y que esté con mi familia y que ya siempre estén conmigo ¿Sí? ¿Y qué te gustaría que te regalaran? ¿Sí te dan regalos el día del niño o no? Sí ¿Qué te han dado? Me han dado un día, en mi cumpleaños me dieron una celo L ¿Una qué? L o L Surprise ¡Ah sí, sí, ya! Ay, no sé niña Y tú dices que tu día perfecto para festejar el día del niño sería con globos y que esté tu familia Déjenme en los comentarios sus niños o si tú eres una niña la que me está viendo ¿Cómo van a festejar este día del niño? Bueno, pues ya conocieron a Valentina Y ella va a ser la que nos va a estar acompañando en este video Y le voy a estar decorando sus uñitas chiquitas y a ver qué tal nos salen estos diseños No olvides suscribirte a mi canal y recuerda que ya me puedes seguir con mis cuentas de Facebook e Instagram Te voy a dejar el enlace directo en la descripción del video Espero que se la pasen muy bien en su día y recuerden comer muchos dulces Y listo, vamos a comenzar con su primera uñita y voy a estar aplicando el gel en tono blanco Aquí como puedes observar lo voy a aplicar directamente No limé su uña natural ni tampoco apliqué la base para gel Esto nos va a ayudar a que el gel se caiga de una manera muy rápida Y les vuelven aproximadamente un día o dos a lo mucho Y lo único que va a pasar es que cuando quiera retirarse el gel Se va a venir como si fuera una capita de plástico que no le va a dañar para nada su uña natural Ya al haber aplicado la capa de color blanco voy a meter a la lámpara por 30 segundos Y aquí estoy eligiendo los tonos que a ella le gustaron Así que voy a utilizar un puntero y voy a comenzar a hacer diferentes puntitos primero en tono azul Introduzco a mi lámpara por 30 segundos y ahora voy a hacerlos en tono morado Y ya por último en tono rosa, se ven muy padre, parecen como chispitas de colores Y traté de pensar en diseños muy sencillos porque como sabemos las uñitas son muy chiquitas Así que no les cabría algo muy elaborado El brillo final lo voy a estar aplicando hasta que tenga todas mis uñas listas Así que voy a pasar con la uña del dedo anular Voy a aplicar nuevamente el tono blanco como base Y voy a meter a mi lámpara por 30 segundos Aquí voy a hacer un dibujito de Kitty así que se va a ver muy muy tierno Si tú lo prefieres puedes dar dos capas para que el color quede más intenso Ya después de haber curado voy a estar utilizando mi liner y gel en tono negro Con mucho cuidado y decirle obviamente a nuestra niña que no se mueva Porque si no nos va a quedar visca la Kitty Vamos a hacer unas líneas muy delgaditas que serán los ojos Después con tono amarillo únicamente vamos a hacer la naricita Y por último tres bigotitos de cada lado Y obviamente no puede faltar el moñito tradicional de Hello Kitty Voy a utilizar este tono de rosa y va a ser muy sencillo realizarlo Únicamente vamos a formar como si fueran dos triangulitos Y ve, se forma completamente el moño y se ve muy bonito Esta Valentina estaba emocionadísima con esta uña Le gustó muchísimo Vamos a pasar a la uña del dedo medio Y voy a estar aplicando este tono rosita Igual como te recomiendo vamos a darle dos capas para que el color se vea como más intenso Cuando estamos chiquitas a esta edad Traer las uñas pintadas es lo máximo Así que podemos consentir a nuestras niñas Haciéndole este tipo de diseño sobre su uña Para que den muy coquetas en ese día Ya obviamente después para el colegio se las puede retirar muy fácilmente Voy a utilizar gel en tono blanco Y con un puntero voy a hacer cinco puntitos Para formar lo que es una florecita Y para formar el centro únicamente un puntito en tono amarillo Voy a pasar a la uñita del dedo índice Voy a aplicar nuestra base de gel en tono blanco Aquí solamente le voy a dar una capa Y ahora quiero formar lo que es un marmoleado Con los tres colores que son sus favoritos Ya después de haber salido de la lámpara Voy a estar aplicando los tonos con la brochita que trae nuestro gel Y voy a aplicarlos de esta manera Si se fijan los diseños son muy sencillos y muy rápidos de realizar Así que no te debes de complicar Y si no quieres hacerlo con gel Puedes hacerlos también con esmalte tradicional Cualquiera de las dos formas se van a ver hermosas Únicamente yo decidí que fuera con gel Para que las niñas pudieran ver como ese proceso de aplicar Uñas casi profesionales Y no solo con un esmalte tradicional Voy a utilizar el puntero Y voy a estar moviendo los colores para formar este marmoleado Aquí siento que me pasé un poquito de tono azul Así que predominó más este tono Pero bueno aquí lo quise solucionar con tono rosita Y voy a hacer nuevamente la mezcla Y el diseño para la uña del dedo pulgar es mi favorito Voy a estar aplicando el tono rosa como si formáramos un francés en su uña Voy a meter a mi lámpara y nuevamente voy a dar una segunda capa Ya al llegar a esta uña ya las niñas están un poquito desesperadas Porque también se cansan de estar como sentaditas en un mismo lugar Así que bueno aquí me di la super prisa para terminarla más pronto Ya que haya salido voy a estar utilizando mi gel en tono blanco y mi liner Voy a formar un cupcake y van a ver que es muy sencillo Voy a hacer como si fuera una nubecita Únicamente dando estos bordecitos circulares en el contorno Y después vamos a rellenar Igual no va a quedar tan perfecto Porque como les digo el movimiento a veces de las niñas Hacen que nos movamos un poquito Y que se batalle pero hay que dejarlo lo más bonito posible Voy a hacer unas líneas verticales en toda la parte rosita Que será como la base del cupcake Y para que se vea más antojable Voy a ponerle las chispitas de colores Haciéndole puntitos de tono morado, rosa y azul Y obviamente no podía faltar la cerecita Que la voy a estar haciendo nuevamente Con el tono rosa en la punta del cupcake Ahora sí voy a aplicarles el brillo final a todas las uñitas Para que se proteja un poco más la decoración Déjame en los comentarios ¿Qué tal te parecieron este tipo de diseños para niñas? Yo me divertí muchísimo haciéndolos porque de verdad los niños son maravillosos Tienen mucha inocencia y créanme que te contagian esa alegría y esa diversión con sus ocurrencias Voy a meter a mi lámpara por 30 segundos Y así es como queda listo este diseño en gel para niñas Espero que te haya gustado muchísimo Si es así no olvides compartir este video Y por supuesto suscribirte Y no se vayan, espérense tantito ¡Feliz es el niño! ¡Feliz es el niño! ¡Feliz es el niño! ¡Feliz es el niño! Gracias por ver el video.